Bienvenidos a este vídeo de relleno. Bueno, no sé. Hola gente, bienvenidos a este vídeo de relleno. Lo repito por si no sale lo primero que dije. Bueno. No sé si hable de esto. Que tenía mil visitas. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, cuatro, nueve, diez, once, diez. Mira. Este vídeo. Mario y Sonic en los Juegos Olímpicos Tokio 2021. Con señor Barajas. Este vídeo. De hace cinco meses ya. Tiene pues mil visitas. Vaya. Y este es el vídeo. Que he hecho. Con un amigo. Más popular de mi canal. Este vídeo que he hecho con señor Barajas. Es uno de los que han llegado a las mil visitas. Vamos a ver el vídeo. Más visitado que he hecho de Pablo. Que es este. Que antes. Tenía un título. Demasiado cutre. Incluso. Fue motivo de unos dislikes. O sea. Sí. Este vídeo es. Hateado. Hateado. Funado. Bueno. Pero sin comentarios obscenos. Solo dislikes. Vamos a ver el siguiente vídeo. Es Platón para dos offline con Arthur. Que es uno de los primeros que publiqué. Con Arthur. Pero hemos venido a hablar de esto. Que ya ha llegado. Que ya ha llegado. A través de mis visitas. Que es uno. O sea. Ya tengo. Ya tengo trece vídeos. En total. Con mil o más visitas. Y está esto. Que ha superado. Al que antes. Era el vídeo más visto. En mi canal. O sea. Este vídeo. Después de dejar de ser. El vídeo más visto. En mi canal. Ya empezaba a ser tercero. Como PewDiePie. Que fue. El youtuber. Como suscriptores. De la historia. De YouTube. Hasta que llegaron. T-Series. Y Cocomelón. Este vídeo. Tiene ya. Once mil. Setecientas. Concavisitas. Que. Vamos. O sea. Tiene. Como. Como. El triple de visualizaciones. Que. Actualmente esto. O esto. Mejor dicho. Bueno. Este vídeo. Después de haber sido. El más visto. De mi canal. Pues fue. Por estos tres vídeos. Uno. Dos. Y tres. Bien. Este vídeo. Después de dejarse. Más. Bueno. Vamos a ver este vídeo. Hecho con señor Barajas. Que recuerdo. Cuando. Cuando jugábamos. Por primera vez. En mi casa. En 2018. Y. Bueno. Empezábamos. Con solamente. Super Smash Bros. Dos. Ya sabéis. Es muy soltudo. Caso me ganó. En los ocasiones. Pero lo último. Lo único. Que me hizo. Era cagar encima. 12. Likes. Y 4 de 6. A ver. Comentarios. Ninguno. Bueno. Ahora faltaría. Este vídeo. A ver si puede llegar a las mil visitas. Es todo bueno. Tardaría. Bueno. Tardaría. Unos. Demasiados años. Para que esto tenga mil visitas. O sea. Esto. Bueno. Tardaría. Bastante. En llevar a las mil visitas. Esto. Demasiado. Eso ya sería lo siguiente. Bueno. Como no sé hablar. Pues. Me despido. Voy a hacer que la cague aún más. Verá que. ¿Veis? No sé hablar. Bueno. Eso es todo. El cam. Bueno. Eso es todo. Adiós.